Los pies de Jesucristo, es tiempo hermanos de ir hasta los sepulcros, es tiempo de llegar hasta donde están los demonios. Para llegar allá necesitamos salirnos de nuestros edificios y llegar hasta los sepulcros y empezar a echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Que el diablo reconozca nuestra autoridad, que el diablo sepa que en el pueblo colorado está la autoridad espiritual, está el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos ir a los sepulcros. Pero hay algo hermano que me llamó la atención. Hermano Cortés hay algo que me llamó la atención aquí. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor echa fuera, no voy a entrar a meterme en los cerdos ni en nada de eso. Voy a brincar a mirar, hermano, como el Señor echa fuera, lo libra. Y una vez que lo libra, lo viste. Lo viste. Pero más que vestirlo con ropa, la palabra de Dios va más allá. Lo vistió de Él, lo vistió de Cristo. Así como vistió el primer hombre. El primer hombre se vistió, hermanos, con hojas. Pero las hojas se secan. Lo natural de este mundo se seca. Pero el primer hombre lo vistió con pieles de cordero. El hermano lo vistió de lo mejor. Y la iglesia está vestida con piel de cordero. La iglesia está lavada con la sangre del Cordero de Dios. La iglesia quiere y ha sido empoderada con el poder del Señor Jesucristo para que nosotros vayamos hasta los sepultos y traigamos a las almas perdidas. Y cuando lo vistió, hermanos, dice que el hombre cuando ya se iba a Jesús, le dijo, déjame ir contigo. Déjame ir contigo, Señor. Yo soy agradecido por lo que Tú hiciste. Déjame ir contigo. Pero el Señor le dijo, vuélvete a tu casa.